Música Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Para que se sienta tal la Patagonia Que se vaya moviendo, resucitando momia Tormenta de arena desde el Atacama Un kilo de coca junto con el rama Lluvia desde el sur, special y for you Sevilla de luz, carga con tu cruz Para que se sienta tal la Patagonia Que se vaya moviendo, resucitando momia Tormenta de arena desde el Atacama Un kilo de coca junto con el rama Lluvia desde el sur, special y for you Sevilla de luz, carga con tu cruz Pregúntame cuando es hora de salir Vamos de oceano, pero vamos a venir Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Para que se sienta tal la Patagonia Que se vaya moviendo, resucitando momia Tormenta de arena desde el Atacama Un kilo de coca junto con el rama Lluvia desde el sur, special y for you Sevilla de luz, carga con tu cruz Pregúntame cuando es hora de salir Vamos cateando, pero no vamos a vivir Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Ven a bailar ritmo subtropical Ven a cantar, ven a saltar, te invito a pasar Para que se sienta a la pancadonia, que se vaya volviendo, resucitando bobia Tormenta la arena desde la caixa, bajo un kilo de copas, junto a la banda Pasa de chul, el rey murió, semilla de chul, salga con tu luz Pregúntame cuántas horas de saliento, vamos a llegando, pero no vamos a huir Venga a bailar, venga a cantar, venga a cantar, venga a cantar, venga a pasar Venga a bailar, venga a cantar, venga a cantar, venga a cantar, venga a cantar Ven a bailar el mozón tropical, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar, ven a cantar.